Estar equipando a tus personajes con sus mejores atornamentos y artefactos es muy probable que estés arruinando tu cuenta severamente Y ahora vas a ver por qué Estos días he estado haciendo muchas revisiones y era algo que me llamó mucho la atención en que hay todas las cuentas Y aquí evidentemente me refiero de cuentas de jugadores promedio, ni muy nuevos, ni muy veteranos Y aquí tenían una gran cantidad de personajes equipados con el set que supuestamente es mejor para ellos Como por ejemplo Akron con el set de buzadora, Dimipitor con el set de imaginario o Jinglu con el de hielo Pero luego cuando observaba las estadísticas del personaje, del DPS, eran terribles o mediocres Y lo mismo para los supos defensivos Ya te voy a decir por qué esto está arruinando tu cuenta y cómo arreglarlo Pero antes quiero darte una gran noticia Y es que desde ahora mismo, lunes día 15, va a empezar un nuevo sorteo de hasta 2 aventurines Promocionado por Marvel Strike Va a quedar ese pingao ahí, ¿no? Y se queda ahí para joder el tío este Oh, es una putada Gracias por confiar en EvanRBM, gracias Lo que tenéis que hacer es descargar el juego por el QR que veis en pantalla o por el enlace que está en la descripción Subir a nivel 30, seguir unos pequeños pasos para acreditarlo que tendréis en el Discord En el canal que veis ahora mismo en pantalla, estará todo detallado Así que mucha suerte Aquí muchos se preguntarán Pero Evan, ¿por qué ponerle el set correcto a mis personajes es un error que podría joder mi cuenta? Esto lo digo fundamentalmente por dos motivos Poner estos sets va a dejar a tus DPS con estadísticas mediocres y teniendo un rendimiento subóptimo Seguramente en muchos casos Y el segundo motivo es fatal En tu proceso de farmeo de artefactos, es realmente probable que si por ejemplo te toca una pieza del set de defensa con superstars de daño crítico y pobreza crítica Por ejemplo, lo destruyas al pensar de que no le vas a poner a tu super defensivo esas estadísticas Y esto es un gravísimo error que he visto que hacían muchos jugadores y supone un retraso de vuestra cuenta por el motivo que ahora mismo os voy a comentar Estas dos cuestiones se traducen en una lógica muy simple La gente sobrevalora muchísimo el valor de las bonificaciones de llevar 4 piezas del mejor set de personaje que están equipando Como los ejemplos que antes te puse Y es que realmente a la hora de equipar a nuestro DPS Incluso a nuestros supports ofensivos y defensivos Hay una clara prioridad a la hora de lo que buscamos en nuestro gear Lo más importante, por mucho, es la estadística principal Y esto puede parecer meme, pero hace poco vi un jugador que le equipaba una cuota de recarga de energía a Akeron Solo por completar el set de ornamentos de Izumo Y esto es un gravísimo error que por suerte ya solventó al decirle que lo insta cambiara Obviate de eso, esto te hace mucho mal Lo menos importante son los efectos de set La cantidad de valor que perdemos poniendo una estadística principal equivocada Solo por completar el set o por superstars es muy vasta Una vez tengamos las estadísticas principales Lo segundo más importante, sin dudas, son los superstars Esto para DPS suele ser daño o probabilidad crítica O para dodge, ataque Y hay casos donde esto puede variar Pero genéricamente el punto creo que se entiende Y por último, y lo menos importante, es el bono de set de 4 piezas o de 2 piezas Y además, por mucha diferencia, es lo último en vuestras preferencias Y precisamente en este último punto donde reside el problema De la mayoría de jugadores Quieren farmearle a sus personajes los sets específicos que han visto en las guías Que son sus mejores opciones ¿Y qué ocurre aquí? Que pese a que sí Son las mejores opciones, lo son si comparamos estas con buenas piezas Versus cualquier otra opción con también buenas piezas Pero la realidad es muy distinta Lo que acaba ocurriendo es que salvo que tengas muchísima suerte Puedes tardar varias semanas en conseguir realmente un buen set para tu personaje en concreto Lo que acaba sucediendo es que antes de conseguir un buen set para ese personaje Salga uno nuevo que también quieras equipar Y de entre las piezas farmeadas, muchas de ellas mediocres Acabemos dejando a personajes que farmeamos con estadísticas muy mediocres O peor todavía Que tengamos que equipar a varios personajes Y con la prisa de equiparlos a todos Ni siquiera le dediquemos varias semanas Sino que solo le dediquemos unos pocos días a cada uno Los motivos pueden ser muchos Pero el resultado acaba siendo desastroso Muchos personajes con su set Pero con estadísticas que dan miedo de mirar Por lo tanto, lo que recomiendo para todas, todas y todas las cuentas Que se encuentren en early o mid game Es decir, las cuentas que aún no van sobradas de artefactos Y puedan equipar lo que sea Es que se olviden de los bonos de set Y equipen full sets rotos Es decir, centrándonos de forma exclusiva En buscar para el personaje que queremos buildear El stat principal Y super stats adecuados para ese personaje Para eso te recomiendo Encarecidamente que hagas uso del filtro Que nos proporciona el juego Sobre todo si tenéis una cantidad considerable De artefactos y ornamentos De este modo también podrías descubrir artefactos Que te podrían sorprender Como por ejemplo Un casco con daño y probabilidad crítica De un set de support Que pensabas que no le ibas a dar uso Y ahora resulta que pudieras subirte increíblemente bien Y ser buenísimo para tu DPS Para ello teníamos que sigáis Mi religión de diógenes Cualquier artefacto que consigáis Y pueda parecer mínimamente bueno Lo subís Esto puede manifestarse De muchas formas Un artefacto de un set random Directamente con dos super stats buenos Como son los dos críticos O por ejemplo Velocidad y resistencia a efecto para support También podría ser un artefacto Que tenga tres super stats Con solo uno bueno Os recomiendo que lo subáis a nivel 3 Para ver cuál es el cuarto Yo he conseguido muchas piezas Con daño y probabilidad crítica Muy buenas con este método ¿Sale el super stat que queréis? Perfecto Eso que os lleváis Que sale basura Porque quitáis el candado Y para dárselo de comer Al otro artefacto La última opción Aunque más compleja Y más difícil Es que salga el artefacto Con cuatro super stats Y solo uno bueno Como crítico O velocidad En estos casos A veces se alinean los astros Y conseguimos Todos los rolls A ese super stat Es decir Un pentaroll Es raro Pero me lo agradeceréis Si os acaba pasando Yo seguramente me diréis Vale Evan Pero si nos tenemos que olvidar Del set Entonces ¿Qué barmeamos? Os recomiendo Que os centréis En las cavernas Que dan sets más genéricos Lo mismo para el universo simulado Mi recomendación Para los artefactos Actualmente son dos La caverna con más valor Es la de HP Con speed Velocidad siempre será Un stat bueno Para demasiados personajes De nuestra cuenta Además Igual es cosa mía Pero no veáis La de piezas God Para DPS Que han salido De este set Y que actualmente Llevan varios de mis DPS Y el de HP Pues En cuentas early O mid La verdad es que Tener algo más de vida No os irá nada mal Si además conseguís Cuatro piezas de HP Buenas Pues es el plus De crítico Que os lleváis Y en el caso De que juguáis Habitualmente Equipos de DOT O también adicionales Esa caverna que farmeáis Sus sets Pues evidentemente Os saldrá muy rentable Más teniendo en cuenta Que las dos piezas Del set De DOT Siempre van a dar ataque Lo cual es muy genérico Para todos los DPS O casi todos Con lo que respecta A los mundos del simulado Ya sabéis Mi recomendación Si no jugáis DOT No se os ocurra Salir del mundo 7 Lutilante Y Killa Son muy universales Y tremendamente Buenos en general Es excelente Para estar ahí Farmeando durante Varios meses Por otro lado Si jugáis DOT Y queréis equiparlos Mínimamente bien El mundo 3 También es muy genérico Por los dos sets Aunque el 8 Con Glamoth Es muy bueno Pero con Ipenal Es un set Algo más específico Yo recordaría El 3 Por ser tan universal Y si queréis Que os revise vuestra cuenta Para que os quedéis tranquilos De que vais por el buen camino No vais a pasar por Twitch Que estoy en directo Casi cada día Y aquí os dejo un vídeo Para pasarme El endgame De algunos de mis subs Podría ser tú El siguiente Chao Y aquí os dejo